Hola, 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 ¿con quién hablo? Con Verónica Hola Verónica, ¿de dónde llamas? Estoy aquí de Rancagua, estoy en el trabajo Quiero enviar un saludo especial Ya, ¿qué es lo que haces Verónica? Aparece de felicitarlo a ustedes Ya, ¿qué es lo que haces Verónica? ¿En qué trabajas? En un implemento de seguridad Ya, ¿y qué es lo que... qué tipo de trabajo realizas ahí? Son cinturones de seguridad Ya, cinturones de seguridad, ya Y, mira, este tema es para ti, ¿ah? Verónica Verónica, Verónica, buen tema Ya, Verónica, ¿para quién es ese saludo especial? El saludo es para Benjamín Parra Ya, ¿por qué para Benjamín Parra? ¿Qué tiene especial Benjamín Parra que se merece ese saludo el día de hoy? Benjamín Parra Figueroa, no quiere hacer la tarea ¡Ah! Que está confiaca aquí, no quiere hacer nada ¡Ah! ¿Y qué edad tiene Benjamín Parra? Tiene siete añitos Siete años, ya, ¿y por qué no quiere hacer la tarea el Benja? Estamos escuchando la sintonía Ya Y aquí también dice que me iba escuchando por la radio Ya, pásame... ¿está por ahí? ¡Hola! ¿está por ahí o no? Pónelo un poquito al... ¡Hola! Ponelo un poquito Hola, Benja, ¿cómo estáis? ¡Está bien! ¡Hola! ¿Cómo estáis, Benja? ¡Bien! ¿Cómo te hay portado? ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Benja, que no quiere hacer la tarea? ¿No quiere hacer la tarea, amigo? ¿Qué? ¿Qué no quiere hacer la tarea? Bueno, cuéntame ¿Por qué no te hace la tarea? ¡Tenís que hacer la tarea! ¡Porque si no te vaya a sacar un uno! ¡Me escuchaste! Y te va a venir a buscar el diablo en la noche Si no haces la tarea Te va a venir a buscar el cubo Te va a botar todos los dientes Y se va a llevar todos tus juguetes ¡No te va a llevar el cubo! ¡Así que tenís que hacer las tareas! ¡Tiro nomás! ¡Porque si no! ¡O si no! ¡El domingo no vaya a recibir ningún regalo Para el día del niño! ¡Hazte la tarea, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Partiste a hacer la tarea! ¡O si no voy a llamar al viejo saco! ¡Y te voy a decir que el viejo más juero no existe! ¡Y se murió! ¡Escuchaste! Ya, ahí está Gracias Amiga mía Esperamos que Ánimo por tu apoyo Esperamos que haya entendido un poquito el niño con eso, ¿ya? Ya, mi niño, muchas gracias, besito ¿Alguna canción que quieras pedirnos? No Ya, te mandamos un besito grande Ya, chao, cuídate Gracias a Dios, chao Chao A este número